Ya tenemos aquí nuestra compra de Chogichu y como veis hemos comprado unos buenos entrecots. Mirad como vienen además al vacío, se conservan súper bien y si no ya sabéis que se pueden congelar y si no tomarlos así bien fresquitos. Hemos cogido también unas chuletas de vaca vieja, de vaca gallega, vienen cuatro chuletitas y mirad que bien vienen empaquetadas. Un salchichón y un chorizo de vaca vieja y esta terrina de ternera que nos encanta para tomarla así con unas tostaditas, súper rica. ¿Y cuál es la sorpresa de esto? Que por este importe nos han regalado la carrillera de vaca al vino tinto y el rabo de vaca al vino tinto. Que son platos ya preparados, exquisitos, ya os lo hemos enseñado alguna vez. Están buenísimos, le dedicas, mirad, tres minutitos y tenéis un plato top, top. Y aquí las dos chuletas de ternera gallega que van a caer hoy mismo. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.